Pues amigos, hoy estamos desde la Hacienda San Pedro en Jaiuya De San Juan acá tardamos como dos horas La complicación fue después de que uno pasaba el manapí bajando Pues ahí se complica la carretera un poco Y aquí pues estamos, pedimos dos cafés Una es de un machato y otra un café latte Vamos a ver cómo le va Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir su ropa Y... Pasó la prueba Si, muy bueno 18 Todas esas puntas son las personas que han venido a todo el mundo Yo siempre estive De Australia De Australia De Filipinas No hay miedo a muchos lugares Si, como pueden ver de abajo pues Vamos a ir subiendo Es como un museito Y será esta la fábrica ¿verdad? Básicamente la entrada Básicamente la entrada ¿Qué tipo de agua? Básicamente la entrada Básicamente la entrada Básicamente la entrada Estaba riquísimo Claro Así que seguimos dando vueltas por Puerto Rico Conociendo gente Conociendo lugares Y contando a ustedes nuestra opinión Y lo queremos ¿verdad? Para que ustedes lo vean Y se animen a... A salir y probar Este... Así que... Nos vemos pronto por hoy Chao Bendiciones Solamente... Para aclarar... Es mejor... Un millón de veces mejor... por el sur con la pere 10 y llega allá cierto sí pero mucho por mucho mejor olvides de coger por el norte si quieren ir allí a menos que usted tenga un carro de estos 4x4 este con por el sur y suben por la pere 10 y llegan tranquilos un salito chévere y en menos nada entonces pues nada esto es simplemente respondiendo a lo que estamos hablando ahorita de que por el norte era complicado éxito